De nuevo aquí estamos en Semana en Vivo con el doctor Alfonso Gómez Méndez. Exfiscal, usted cree también, hablamos que el expresidente Uribe, usted no le crea al expresidente Uribe cuando dice que no sabía nada de lo que pasaba con el general Santoyo. No lo hace culpable. No, pero mi pregunta va hacia otro de esos personajes que debía saber y que aparentemente no supo. ¿Cómo se explica usted que una policía con la trayectoria y la experiencia que tiene el general Naranjo también le haya pasado lo mismo y no se ha dado cuenta? ¿Usted cómo ve esas dos coincidencias? Sí, yo creo que el general Naranjo debió sentirse muy incómodo muchas veces con estas situaciones del coronel Santoyo. Seguramente no tenía más elementos, pero evidentemente yo creo que ese fue como un sapo grande que él tuvo que tragarse algunas veces, me imagino. ¿Un sapo? O sea, ¿usted cree que él sí sabía, pero qué? No sé, yo diría que él no se vio sentir muy contento sin que uno pueda decir que tuviera conocimiento exacto de las actividades delituosas que ahora ha venido a confesar el general Santoyo. Acuérdese que incluso cuando se presentó dijo que era inocente, ¿no? Sí. Hasta hace 15 días lo único que le faltó decir era que era una calumnia, pero que es lo que generalmente se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a usted le parece que eso habla, cómo habla de nuestra inteligencia, nuestra contrainteligencia? No, creo que ahí puede haber un pequeño escudo. Una cosita así de pequeña. Pasemos a otro tema que yo sé que usted también es una… Hay un tema muy interesante que está pasando en este… o está ocurriendo en estas últimas semanas que es un cambio de jurisprudencia de la Corte hablando de los casos de la parapolítica y hablando de la justicia. ¿Usted cree que vamos hacia dónde en términos de las investigaciones que se están llevando a cabo en la Corte en relación con la parapolítica o con la salud o con el DNI? ¿Hacia dónde vamos? A raíz de una cantidad de cambios que ha habido en la Corte Suprema de Justicia. ¿Va a haber más justicia, menos justicia? Esperemos que haya más. Siempre hay que ser optimistas, María Jimena, a pesar de la edad de la mía, por lo menos. ¿Cuántos años tiene usted, fiscal, para poner eso en un tema? Entonces, miren, yo creo que sí, hay como unos hechos ahí, la remoción del investigador Iván Velásquez. Entonces, de pronto uno se pregunta qué ha pasado con los casos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Pero puede ser la complejidad propia de los procesos. De pronto aquí nos van a tener unas sorpresas en los próximos días, ahora en agosto, que es el mes de los vientos. ¿Por qué le ha gustado una sorna ahí? ¿Por qué usted me está mamando gallo? ¡Líbreme Dios! Entonces, de pronto pueden pasar cosas. Pero usted cree que no. Yo esperaría que no. O sea, yo esperaría que la Corte siga haciendo su oficio bien, como lo ha hecho en otras épocas. ¿Pero usted cómo entiende que hayan decidido cambiar de buenas a primeras la jurisprudencia en torno a la extradición? Y privilegiar, por ejemplo, al Canoso. Claro, yo quiero hablar muy rápidamente de eso. Pero es que la extradición ha cambiado todo el país, María Jimena. Mire, a mí me tocó darme la pela, como procurador, para la extradición de nacionales. Y yo creo, yo recuerdo perfectamente el debate. Y ese mismo país que estaba ahí, ocho meses después estaba probando que la constituyente suprimiera las extradiciones nacionales. Es una cosa muy dramática. Que si los narcos hubieran pensado que en un gobierno de Galán iban a tener lo que tuvieron después, que fue tener no extradición, probablemente Galán estaría vivo. Entonces, es que esos cambios, no sé, serán cosas del destino, del azar. Y en cuanto a lo del Canoso, yo escribo mi corona del tiempo para mañana, en donde le pido al presidente Santos que, para proteger a las víctimas, la verdad y la reparación, no estadite el Canoso. Él no está obligado, en este caso, a aceptar el concepto de la Corte Suprema de Justicia, de hacer a penal, porque yo creo que es mucho más importante para esta nación establecer homicidios, torturas, asesinatos, secuestros, nexos, entre la delincuencia organizada y la clase política, o miembros de la fuerza pública, o financiadores del paramilitarismo. Eso es mucho más importante que enviar a alguien para que responda por el envío de 5 kilos de coca. Entiendo que la Corte en el año 2008 había dicho que era importante primero que pagaran acá. Lo cogí en una fecha, en 2009. 2009. Primero que pagaran aquí. Tengo mejor memoria yo que usted. Obviamente. Primero que pagaran aquí, y luego sí, y luego sí enviarlos. Entonces, ahora dicen que este señor no ha dado toda la información, que... Pero no es cierto. Aparentemente no es cierto. No es cierto, por eso me sorprende mucho que la Corte no diga lo que está ocurriendo, sino que... Y además, María Jimena, porque hay una salida. Y es que si una persona que está en Justicia y Paz dice mentiras, y mentiras... Y decir mentiras también, omitir la verdad, hay una salida. Es sacarlo de Justicia y Paz para que pague la pena completa. Y en lugar de pagar 5 o 8 años, paga 40 o 60. Luego, no podemos seguir con la extradición como el gran coco, como la extradición-sanción. Perdón. Hablando del presidente Santos, usted le va a pedir que no extradite al canoso. Lo va a pedir a través de una columna, pero también ha ido a Palacio... No, yo no voy a pedir a Palacio, no voy a pedir nada. No, ha ido a Palacio. Yo soy a Palacio, pero no voy a pedir nada. Ha ido a Palacio. O sea, sus relaciones con el presidente Santos, correctas. No, son buenas. Son buenas. Entre otras cosas, le recuerdo, María Jimena, que yo fui el primer liberal que pidió que apoyaran al presidente Santos. Cuando muchos de los que ahora son santistas irreductibles estaban con moques. ¿Usted qué opina de que el Partido Liberal, el Partido de la U, los conservadores se hayan unido para sacar en un voto aplastante la elección en la Cámara del nuevo defensor del pueblo, que es el doctor Otálora, vicefiscal? Yo creo que tal vez por la circunstancia de que él tiene nexos, yo no sé si sea liberal, la verdad, entiendo que, no sé si sea liberal militante, pero entiendo que tiene nexos con la U, con el Partido Conservador y el Liberalismo, y tal vez eso explica entonces esa amplísima votación. Bueno, y como usted lo decía ahorita en el interesante diálogo con Claudia, pues eso ha demostrado que en este país los cadáveres duran poco. Es decir, el cadáver de la Unidad Nacional resucitó casi a los tres días. Sí, pero ¿y usted por una parte de la Unidad Nacional también? Pues yo hago parte del Partido Liberal, apoyo al presidente Santos, no soy incondicional, he sido crítico en algunas políticas, no estoy de acuerdo con la reforma de la justicia, lo dije en todos los tonos, dije que no era necesario embarcarse en eso, pero los ministros que lo embarcaron en eso están por ahí todavía. ¿Usted cree que al expresidente Uribe le va a costar para su capital político lo que está pasando con muchos de sus personas más cercanas en el gobierno pasado, pero con el caso específico de Santoyo también, o va a pasar sin ningún problema? Voy a acordarme de su libro. ¿De cuál libro? De uno de sus libros, de Así gobierna Uribe, en donde usted hablaba del efecto teflón. No, parece que el efecto teflón le funcionó como presidente y ahora le funciona como expresidente. O sea, ¿usted cree que no le va a pasar nada? De hecho, pues está preso el del DAS, los dos directores del DAS, algunos de sus ministros, buena parte de la bancada que lo apoyó, de esos a quienes él le pedía que votaran mientras llegaban a la cárcel, y sin embargo, pues usted ve la popularidad del presidente Uribe, está intacto. O sea, ¿piensa que no le va a pasar nada? Pues el efecto teflón sí le ha servido a él, para mantenerse como presidente y ahora como expresidente. Yo creo que seguramente si resucitara Freud, algún análisis, algún psicoanálisis colectivo nos podría servir de algo a los colombianos. Pero en el fondo usted sí piensa eso, usted piensa que a él no le va a pasar nada, que se va a salir con la suya, fresco, tranquilo, que no tiene nada que ver con ellos. Pues no sé, a él le pasa... Son muchachos que estuvieron con él, pero que ya no... Sí, podría hacer una asociación con Dorian Gray, ¿no? ¿Por qué? Pues como que todo le rueda y el rostro sigue igual o... Pero es el, o sea, él es el Olimpo de los políticos, el presidente Uribe. ¿Y usted no quisiera ser como el presidente Uribe, que todo le rueda? No, no. No quiero tener patos con el diablo. Doctor Alfonso Gómez Méndez, muchísimas gracias por estar aquí. Me faltaron muchos más temas, pero por lo pronto... Dios le pague a María Jimena, pero tendremos otra oportunidad, si Dios quiere. Ya ustedes los espero en el próximo segmento con Claudia y su debate. No se vayan.